Un muerto, dos supervivientes y una treintena de desaparecidos en un hotel de la región italiana de los Abruzzos, sepultado por una luz. 29 personas permanecerían atrapadas en el Hotel Rigopiano de Cuatro Estrellas, enterrado por una avalancha de nieve provocada por los terremotos que han sacudido el centro de Italia. Había registrados 22 huéspedes, entre ellos dos niños, además del personal del hotel. El establecimiento de tres pisos y 42 habitaciones desapareció completamente bajo toneladas de nieve, ramas y rocas. Se encuentra en Farindola, en el Parque Natural del Gran Sasso, a más de 1.200 metros de altitud y a un centenar de kilómetros de Amatrice, localidad golpeada el miércoles por varios eísmos de más de 5 grados. El flamante presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, se ha solidarizado con los afectados. Los ciudadanos están aterrorizados, ha dicho, hay muy malas condiciones climáticas. En nombre del Parlamento enviamos un mensaje de solidaridad a todos los europeos que viven momentos dramáticos. Los equipos de rescate han recuperado un cadáver del interior del establecimiento. Tardaron unas seis horas en llegar hasta allí esquiando. Entraron en el hotel por una ventana y durante horas trabajaron con la única ayuda de palas. Dos personas que se encontraban en el exterior fueron rescatadas con síntomas de hipotermia. Los servicios de emergencia recibieron mensajes de texto de las personas atrapadas que decían ayuda, nos estamos muriendo de frío.